Y que yo fuera bueno que aprendiera a no ser nada Hay otro hombre en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Hay a ser mala, hay mala que ha pegado haciendo otro Hay otro hombre en mi vida, en mi vida, en mi vida Hay otro hombre, en mi vida, en mi vida corretindolante En mi vida, y si hay otro hombre en mi vida ¡Gracias!